Hola, hola, bienvenidos a otro video, vergüenza, mira, la patrón anda brava ahora, sí, porque no la huachiquisita. Y sí, es verdad, fíjese, por eso no es mojada. Sí, sí, es que no, yo también traigo muchas quejas. Esta gente holkazana que... ¿Quéjas? ¿De qué traen quejas? De todas, digo. Ah, de todas. A ver, empecemos, 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 a ver. En primer lugar, la patrón anda en el brava, enojada, porque no es la huachiquisita. Ajá, la esmeralda no tenía sándanas allá adentro. Ni agua no me apreció. Muy bien, prenderles el aire en la caja de fósforo, usted como es. El aire acondicionado, pero me dijo, no, no será mi carja, no es así, no es así. Déjale hablar, ya va a andar la esmeralda diciendo que a usted le he dicho que en su horno. Mire, para que sea con el calzón le voy a hacer así la próxima vez que venga. Ajá, y de Viquita, de Viquita no es queja, es chamba. No es chamba, es verdad. Ah, la madre. Fíjense que veníamos de comer ahora, de almuerzo, va. Y dije, pues estaba un señor que estaba moviendo una mezcla para salir. Y la Viquita así esmeticha. Le volteé a ver. Como siempre. Le dice, señor, a eso le hace falta agua, le dice. ¿Cómo le dijo? Señor, a eso le hace falta agua, le dice. Es que estaba dura. Y le dijo, Viquita, callate. No, pero no, pero le dijo que sí, que le hacía falta agua. Viquita, usted no aprende. Mire que le dicen cosas. Es recomendación para que no se esté matando tanto. Es que yo sé, creo que no es así. No, pero es que depende de qué clase de mezcla. ¿Mezcla? ¿Para piedras para mí? Depende de qué clase de mezcla. Y para que lo quieran. Y para que lo quieran. Bueno, sí, pero yo le dije y ya le dijo que sí. Hay muchos tipos de mezclas y no van a ser lo mismo para cualquiera. Y bueno, pero yo creo que sí le dijo a Viquita que le falta agua. A ver, se le falta agua. Sí, muchacha, me dijo. Ah, pero no le dijeron, se le ofrecía algo más. Yo creo que el otro le hubiera volteado a ver a Silvio. Yo le dije, que no importa. Yo le dije, Viquita, para que te dijera, vengas a los testes. Para que les cayera la boca tenía que haber ido, Viquita. Sí, yo iba a pedir. Pero así como te metiche capaz que sí. Pero me iba a regular. Viquita, me quedé. Y yo le digo, Viquita, Viquita, Viquita. Te lo digo yo. Está acostumbrada que le dijeron, se lo fue tal con más. Ya lo he hecho. Viquita, cuando hay que decirle la verdad, ¿quién hay que decírsela? Y entonces el hombre estaba en el culo solo y yo le dije, mire, le he levantado agua. Y él me dijo que sí. Miren, me quedaba oxido de las pantallas. Pero no fue a los de allá, ¿no? No. Es que miren, gente, desde como la... A las nueve. Estamos sin agua aquí. Desde antes, perdón. Yo venía casi a las nueve del banco que fría ahora. Desde las nueve de la mañana. Son las dos de la tarde. Y esos hombres no han terminado almorzando, están, dicen, Ana. Mira, si, el que están están haciendo duro. Con unas horas que están duras. No, pero... Yo conozco a esos hombres huevones, Ana. Yo conozco a la persona que le va a llamar una buena responsabilidad. No, no, no. Somos unos grandes huevones. Hacen la mentira para pasar el día. Y está bueno que hueven en dinero. Es que si no pasan todo el día, yo no pasan a hacer otra cosa. Ah, sí, y yo. Yo, ¿por qué tengo que perder? Es que no hueven en el café, hueven también. Está bueno. ¿Y qué dijiste? A la madre. ¿Qué dices? No hubiera mencionado de huevones. A la madre. Pues, a la madre. Pues, sí. Es una larga historia, historitaño. Que le digo yo que cuando yo venía casi a las 12 como el niño de la escuela, ahí estaban aplastados. Es que así hacen. Estaban comiendo, gente. No, 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 no. No me voy a ver tanto. Estaban metido en este estilo viendo todo lo que ha pasado. Estaban cantándole las chiquistricas a las más gente que andan caminando ahí. Estaban comiendo. Eso sí puede hacer que sí, pero de estar comiendo. Aquí, gente, es un albañil para hacerle una casa. Aquí se tardan hasta 3 y 6 meses, le piden para hacer una casa. Sí. No, todos tampoco. Si es tu familia, no, te echa la mano, pero si es un particular. Ah, la familia. Ni la familia, usted. Ah, pues, también. Y el que vos te portes bien, siempre le muerden la mano a uno. Sí, le das la mano a uno y se agarran el codo. No, no, mira, sea familia o sea particular, uno con la gente jamás quedaría bien. No, pero esos hombres huevos no me tienen enojada, amiga, así solo porque hasta ya estaban. Yo pensé que ahí ya era, yo ya iba a ir, fíjense. Y yo voy y les pregunto que a qué hora van a tirar el agua, que yo no tengo agua ni para lavarme las nalgas. No, es que sí tenga razón. Yo también me siento frustrada cuando no me he lavado las nalgas, fíjense, me siento así fuda. Ah, pero pásase un día después del 17 que caduca el bill del agua, un 80 de multa por verse pasado. Ajá. Pásase un día y apago multa. Pásase un día, ajá. No, es que está potente, dice, hay que... Es que a ella no le duele pagar un 80 a usted. ¿Qué es eso? No, yo no pago agua. Ah, no pago... No, yo no pago agua. Yo sí. ¿Cómo se apago hasta chiquitiqui? Ayer, bomba, de la arena, no hay punta. No hay punta. Pero de la arena y de la arena sale el agua. Trabaja, pero la energía sí le absorbe, ¿verdad? Ah, sí, la energía. Entonces, lo que pago es el agua de tomar, es así pagamos porque es de venir a carreras a la villa. Y es donde yo vivo, está la playa. En la entrada. Se ganan cuatro dólares. A veces me dura la semana y a veces me importa que la voy a comprar, todo lo voy a cocinar. Ah, usted ahí a la orilla de la calle va a traer agua para tomar. Sí, ahí todo. No, le venden. No es que usted vaya a tomar. Ah, le venden. Si uno va a tomar. Si uno va a tomar. Este chorrito que tiene. No, el chorrito en la boca. ¿Por eso? Ahí, ese agua es vendida. Si uno lo viene a traer, es gratis. Es gratis. Pero como usted la compra, que la jala para abajo, ya se le compra. Ah, es que ya le está. Acuérdese que ya le está. Ajá, para el viaje. Y a mí no, no me queda lugar a andar carriendo. Y en qué, en mi moto tengo mi carro. En el viajero. No. Se viaja le echó ayuda. ¿Y eso del carro sucio pasó aquí? El viajero casi tres viajes hecha nada más aquí. Usted es demasiado agua. No, los del agua sí hacen eso siempre. Yo ya me los he controlado. Unos hombres que chas, chas, le hacen a la... Pobrecitas también. Es la verdad. Es la verdad. Yo ya los he mirado y no estoy jugando solo por juzgar. Sí, tienes razón. Yo también tengo... Bueno, ustedes se entienden. No, tú no tomas. No, no acuerdan. Es que ustedes no viven aquí. Ustedes no viven aquí. Ya, no vengas, mujer. Yo no sé qué les puedo decir. ¿Qué les dieron? ¿Emeralda? ¿Qué me ha hecho? 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 Venga, módelo el vestido. Ajá, módelo. Y así es como el que Viquita quería. Con la abertura que casi le llegaba ya. Casi, casi. Yo tenía uno por aquí. Yo todavía estoy esperando ese vestido de la patrona. Yo no sé cómo va a ser. El de las aberturas. Sí, el rajado aquí de los dos lados. Que ella ya está por aquí. Y como esmeralda está en algodas, esa abertura no se le cierra, no que se le abre. Ajá. Y Viquita con su camisa de moscarrón, dice. ¿Quieres que te quise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? Muy chavoso, mi amorcito. Aquí me queda, miren, este es un chicharrón que me dio la Anita. Una camisita que tenemos de gemelas con la Anita. Y próximamente nos lo vamos a poner juntas, ¿verdad? Ah, bueno. Y Anita con su vestido. Es decir, nunca lo había mirado usted. Bien. No. Gracias, Andrea. Lo que pasa es que esta, la verdad es lo que estoy haciendo es que me quedan muy sacados de aquí. Ay, sí, ya molestan cuando se ponen. A ver. Pero yo ahí conmigo, soy de dos, tres de militares. Yo igual, me pasa lo mismo que Anita. Miren, yo me iba a salir así en el video, fíjense. Yo le voy a decir la verdad. ¿Por qué ni va a salir así? Yo andaba a un chorro, pero donde vi que la patria me hizo así, y eso Ana me dijo. Yo iba a salir con la bragueta abierta, porque no me sirve, porque como el agua de ahí salaba, me ha agarrado óxido. Sí, pero está duro. Ajá, pero me queda, me queda para mí. Pero bien, así que bien, así es color militar. Y bueno, pues gente, miren, ahí están las chicas, Ana de color militar, Viquita con su camisa de moscarrón, dice. Hoy me hizo falta mener el culito. Esmeralda con su... Hoy solo pasó y nada más le hizo así y no mener el culito. Esmeralda con su gran abertura, deja su vestido ahí, miren. Ajá, con la rajadura en medio, ¿verdad? Ajá, en medio. No esmeralda, la rajadura aquí en medio, Viquita, Viquita. Ese es fruncido. Ay, esa es fruncicía, me hubiera dicho con los fruncidos atrás, pero también con los fruncidos así que a lo mejor en medio. Le estoy modelándoles así, va bien rica. Miren, gente, hoy nos venimos a casa de Esmeralda. Sí, nos hemos venido a casa de Esmeralda porque... Entonces ustedes van a lavar nuevos topo y yo. Bien, yo sí tempranito. Ah, bueno. Y cuando yo quedé a los niños a la escuela, yo me lavé a la cama a las seis y me lo lavé. Y yo ahorita todavía ya... No, ahorita sí ya lo ando sudado. No, pero el... El Esmeralda fue guardando otro de sus calzones. Pues, gente, lo que pasa es que miren... No, gente, no ando sudada, miren, ve. No, no, no. Yo solo en las toallitas húmedas me pasé, gente, y me cambié todo. Te imaginas todas ahí las bebés. Ve, 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 ve. Peor es andar sucia. Sí, esmeralda. Peor es eso. Pero sí, porque yo la verdad, ahora en día, de hoy en día, yo... Yo también también contenta. Sí, ¿verdad? Un rosado de esponja. No era el mismo día de ayer. No, era morado. ¿El ayer era morado? Quieres rosado. Ah, nada de arruzado. Y un calor que hay, no quiere llover, no tenemos... Allá por nuestra casa, sí, llueve patronaje local. A mí yo sé que algo les está pasando. Nunca, verdad, aquí nunca llueve. Allá tres noches consecutivas de llover. Lleve más rútita, pero llueve. Pero llueve. Por lo menos mojen la noche y refresca el siguiente día, ya amanece el sol y ya le da tiempo para salir, o su ropa, lo que sea. Sí, 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 aquí penas noches llueve. Pero bueno, gente, saludos para cada uno de ustedes ahí que nos están mirando, ¿verdad? Gracias por el apoyo y gracias por apoyarnos, o sea, a todas, a cada una, al grupo como canal. Sí, sí, sí. Y gracias a los que se van suscribiendo, a los viejitos que tenemos también que nos apoyan desde un principio, muchas gracias. A los que nos apoyan de los otros canales, igualmente también, gracias. Saludo para Arturo, ¿verdad? Es que Arturo últimamente no es muy pendiente. Usted no paga. No, porque hoy no es miércoles. Tiene que ser miércoles. Es mañana. Saluditos para Dan Pan. Saluditos para Dan Pan. Para toditos, para cada uno, para todos los que nos miran, ¿verdad? Así que esperamos que les guste este video, que sea de su agrado. Y miren, nosotros aquí les venimos a hablar todos los días para que usted se desaburra, ¿verdad? Hoy estamos en el hogar de Esmeralda. Hogar dulce. En su caja de fósforo, por cierto. Este nunca me gustó. Sí, porque la tenía cociéndose en el horno. Sí. No voy a andar hablando después, porque le decimos así en broma. Y le da risa. No, yo lo que les voy a enseñar después es que le voy a poner cerán. Voy a cambiar la ventana. Concer. Con el sudor de mi frente, pero no sé si me ve que lo voy a decir. Esmeralda. Pues sí. O también se puede con la mierda. Y se agarra. Le da la voz. ¿Qué comiste para almuerzo? ¿Qué comiste para almuerzo? Hice una socrita que pensé que la iba a disfrutar, pero no la disfruté. ¿Por qué? La socrita de patas. ¿Y por qué? ¡Ah! Yo pegué de pata de vaca. No, no. A mí las patitas y los cuellitos me gustan, pero guisaditos. En sopa no mucho. Yo los hice con... Ah, no. Bueno, así no lo sé. Pero yo los he probado guisaditos. Ay, Anita. ¿Te gusta? Con la boca. Miren, yo le digo, Anita. Este, sopita de mora. Ah, mora. Y también la mora con huevo. Qué rica, gente. Ay. Pero usted no vaya a ver sopa de chipilín. Y eso le va a la señora que le va a escuchar la sopa de chipilín. Ay, pero me le pude quitar la hojita. Sí, o sea, la referencia. Y la... Es que lo más, lo más. No, eso usted tiene que hacer rodiquita. Sí, por eso. Pero lo que tenga menos hojita, le dije. Sí, ahí lo voy a echar. Sí, porque no se la puedo quitar. Yo hubiera agarado un colador y yo no hubiera colado, me lo hubiera echado ni por el miniatura. Va, está pura agua. No es verdad. No es verdad. Porque es que mire, para los gustos los colores, a usted no le puede gustar el chipilín. Ah, va. A mí no me gusta la mora. Ah, va. Ya ves. No me puedes obligar. A mí sí me gusta la mora y el chipilín. No, el chipilín no. A mí sí me gusta la mora. El chipilín me gusta, pero es poco. A mí, las dos cosas. No la gran cosa, pero tampoco no. En las sopitas, en las sopitas sí me gusta. Y bueno, pues chicas, hasta aquí finalizamos con el video. Espero que les guste. Ya vamos a ir a dar un tour por la Casa Esmeralda. Bueno, que ya la conocen aquí en la casa, ¿verdad? Pero vamos a hacer otras cositas por ahí. No, mujer, es que ya lo dijo. Y usted dijo que le habían reclamado una vez ahí. Nos vemos hasta la próxima.